Low Barrio 1613, la 821 perro, Underside carnal El barrio se puso caliente homie, no sabes quien carga la pinche 40 La rap no deja de pasar, quiere alguien levantar, el cuerno seguro no trae, tiene ganas de fumar Mucha gente está encerrada, hace sol y llueve en bala, las noticias llegan malas, no se sabe quien dispara Padre nuestro en el cielo, tus hijos en el infierno, por dinero suena el fierro hasta el tronco del cementerio Es un ángel, es perito, aunque reces hay delito, los barrios están malitos, quedas vivo y malito Porque este pedo se puso gacho, nadie se sorprende, nadie hace pancho Yo ya no tengo confianza ni poquito, Simón soy loco, siempre me drogo y lo admito Pero sé que está hirguendo en la calle y viene ojete, que hasta el más mequis ahorita ya carga un puente Por eso siempre bien verga, si me toca darle baño a los baños, no me importan los colores, los piquen, los veros menos los estúpidos baños Me la quise llevar Garmela, pero pues no me ha dejado la escuela, la sombra se asusta y mejor me abandona cuando está en acción ya la escena No hay tiempo ni de parpadear, se puso bien cachondote el lugar, los barrios con los 821 tirando veneno me vine a rifar Guacha, es el juicio final, pandillas y clicas, de esas ya no hay, caliente el piso, te va a quemar Ahora en las calles vas a tomar, champetes armados, solo de pensar, la muerte rondando no es pa' pensar Primero mi barrio, te batizar, caliente la plaza de mi ciudad, gris en sus colores, polas largas, seguimos en frenos Caire pa' acá, la guerra no para, el dinero se quema como el crack, hasta Lucifer te quiere topar Hasta Lucifer te quiere fumar, 821 inalo barrio, así te enseña, mira pa' acá Las cosas ya cambiaron, ya no es lo mismo de antes, ahora ya no hay pandillas, solo puros traficantes La cosa está más gacha, ahorita ya no hay ni en quien fiarte, solo en que Dios bendiga tu camino por las calles Si juzgas por la facha, te espera pura mierda, y el vato más mansito te mandará bajo tierra Calendo, en el camino que hago yo, voy preparado para tu guerra perro y no perder Sin temer a la mujer, a quien me enseñaron a vivir Deducir, sin saber, lo que perro se va a predecir Chingue su madre, mi loco, 821 hasta morir A morir, ya sabes para sobrevivir Sueño nocturno en el inframundo, como nosotros no existe ninguno Suena violenta, toda una escopeta, para que sepan a quien se respeta Bien alterado hasta la cabeza, desde Morrillo viví una maleza Dime que si, dime que no, estás en la tuba y aquí sigo yo Sigo en lo mismo, en lo mismo de ayer, me falta un resto pa' fallecer Los pasos que doy están bendecidos, todo apenas nos escuchan los gritos Ando en la calle con puros malditos, dándole vuelta a los libros escritos Organizando mi pinche vida locota Ando bien recio junto con toda mi flota Tomamos visto, respiramos coca y mota Y lo que diga la gente no nos importa Venimos de lo más bajo del mundo Hip hop en la sangre, rapaba gabundos Historias bien largas, nunca moribundos Este pinche estilo lo llevo profundo Recuerdo que el tiempo que andaba en la calle Caguaba la mano y haciendo desmadre Aquellos pinches tipos ya nada valen Si miras algo es mejor que te calles Puros malandros organizados Son los que mandan en las pinches calles Haciendo sus business, haciendo sus jales Pura maldad y no creo que le paguen Si te hacen negocios mejor que no falles En estos pinches barrios no valen la vida Apaga tus fueros, acaba tu vida Siempre somos fieles a la pinche clica 821 en la piel de por vida Acostumbrados a la pinche vida lacra La 821 manda todo en la podaca 10, 6, 13, 8, 2, 1 son las placas Aquí en los 3 no siempre suenan las matracas Para un pinche loco siempre hay otro más loco Y yo estoy más prendido que el pinche foco Póngase perca para un 6 siempre hay un 8 Y yo pura demencia es lo que derrocho Ya estoy más pinche zapato, me falta un tornillo Tú eres el clavo, yo soy el martillo Creí que creciéndose me iba a quitarlo de un pinche huertillo Desmadroso, pero veo que no es así, lo siento Las apariencias engañan hasta al maestro Me gusta navegar con la bandera de pendejo Para ver hasta donde llegan los pinches traicioneros Actuar que no saben que los perros viejos Las tachas los ladran Nomás te suquemos pinche le andro para aquí y dejarlo calaca Low Barrio, 821 Se la saben putos